Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, tienta la jugá Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ella le planteó a mí, all of me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olvido Mándame tu guima, el Oscar se arrimó de TikTok Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, a mí lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata por el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corrón Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la mamisición Todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, te voy a arrastrar na' Te voy a arrastrar, te voy a arrastrar, cabrón Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby dale contigo a mí, all of me, tú eres life for me Yo tu rapi, gata, tú estás olvido Mándame tu guima, lo que deseamos Mujer del ticto, conmigo esa gata se cagó El que la rompe soy yo, me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Y yo la sigo enamorando, regalando, to' ti a comprando, lo guste más a ti te quiere Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, lo te apurando, ya estás sola tú prefieres Ven y dame un chance, pa' guayarte, allá abajo enlojarte, todas las partes Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Baby dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo tu rapi, gata, tú estás olvido Mándame tu guima, lo que desea Mujer del ticto, conmigo esa gata se cagó El que la rompe soy yo, me la robo de menor Ya tú sabes que no es, ya tú sabes que no es Fue el mamá que me jota, el más que suena Fue el menor, vamos matando Mujer del ticto, le voy a contestar, te voy a atrasar, dejarme llevarme a la celula Que si estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena, por la avenida al mar Quiero que no es contigo y tú vienes conmigo, dime si te da Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Gracias.